Cuando salgo a los campos Me acuerdo De un amor Que yo amé tanto tiempo Hoy la miro y me da Sentimiento Sentimiento Que me hace llorar Ella es rica Se llena de orgullo Yo soy pobre Tirado a los vicios Hoy la miro Y me da Sentimiento Sentimiento Que me hace llorar Ella es rica Se llena de orgullo Yo soy pobre Yo soy pobre Tirado a los vicios Lo digo Borracho Y en mi juicio Que otro amor Como el mío Lo encontraron De un amor Y en mi juicio Y en mi juicio Se llena de orgullo Que me hace llorar Gracias por ver el video.